Todo lo que ustedes deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Salve María, hoy San Mateo, si estuviera vivo con nosotros, estaría literalmente gritando a nuestros oídos esta frase tan importante. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Hermano, qué impresionante nuestro Señor, quiere que le pidamos, quiere que insistamos, quiere que busquemos y pidamos y que llamemos y que toquemos la puerta. La puerta de su corazón, sí, la puerta del sagrado corazón de Jesús. Pidiendo aquello que nos conviene. Pero nuestro Señor da otro consejo más impresionante. Dice, todo lo que ustedes deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. O sea, lo que yo quiero que me hagan a mí, yo debo hacerlo a los otros. Pero, vamos a incluir aquí a María Santísima. Vamos a incluir entre esas personas por las que yo quiero hacer todo, vamos a incluir a Dios y a Nuestra Señora. Porque muchas veces el sentido de este Evangelio se toma más como algo filantrópico, como algo así meramente humano. Entonces, ah, yo hago por todos cualquier cosa. No, espere un momento. Mucho más importante que hacer una buena acción por alguien que, por ejemplo, que está en la calle, mucho más importante es yo hacer una buena acción con el propio Dios. Mucho más importante es yo hacer una buena acción con María Santísima. Todo lo que ellos, o mejor dicho, todo lo que a mí me gustaría que ellos me dieran, se lo voy a dar a ellos. Se lo voy a dar a Nuestra Señora. ¿Y qué es lo que yo quiero que Nuestra Señora me dé? Es lo que le voy a dar a ella. ¿Qué es lo que yo quiero que Dios me dé? Es lo que le voy a dar a Dios. ¿Y qué le voy a dar a Dios? Todo lo que yo soy. Mi ser, mi cuerpo, mi alma. Todas mis acciones diarias. Todo lo que están en casa mirándonos. Ofrezcamos a Dios todo. Y estaremos cumpliendo este Evangelio. Alguno diría, no, pero es importante hacer caridad. Sí, también. Pero la caridad más pura y más perfecta es la que se hace directamente con el propio Dios. Con Nuestra Señora. Con los santos. Con mi ángel de la guarda. Tratémoslos a ellos como yo quiero ser tratado. Y mi vida cambiará. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decena sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.